la racha del club américa en la actualidad está siendo increíble en la jornada 15 las águilas recibían al equipo líder del campeonato y no sólo consiguieron vencer sino también golear un pachuca que llegó a la ciudad de los deportes habiendo encajado siete goles en toda la temporada y que se llevó una goleada de 5 a 0 por parte de las azul crema es decir las tuzas recibieron en un solo partido casi la misma cantidad de goles que habían recibido en todo el curso un equipo pachuca que al igual que tigres llegaba al encuentro frente al américa invicto y que ha visto como las águilas han roto esta racha un triunfo que no sólo marca la séptima victoria consecutiva para el equipo capitalino sino también les permite escalar al tercer puesto de la tabla afianzando su candidatura como uno de los favoritos para la liguilla un encuentro el celebrado en el estadio ciudad de los deportes que comenzó con un pachuca que intentó cerrar espacios y controlar los ataques por las bandas del américa sin embargo las tuzas no lograron mantener esa resistencia por mucho tiempo cerca del minuto 24 nikki hernández abrió el marcador con un zurdazo certero tras un error defensivo que dejó espacio para que el atacante disparará cómodamente con ese gol el américa tomó el control total del partido la presión ejercida por las azul crema ahogó cualquier intento de reacción del equipo visitante que no mostró la solidez defensiva que las había caracterizado en las jornadas previas antes del final del primer tiempo irene guerrero amplió la ventaja para las águilas la española remató de zurda tras un pase preciso de hernández poniendo el 2 a 0 en el marcador y dejando a pachuca sin respuestas la segunda mitad no fue diferente las tuzas que había sido uno de los equipos más sólidos del torneo se mostraron frágiles y desorganizadas cerca del 55 sara liuber aprovechando una gran asistencia de priscila da silva desde la derecha remató de forma certera entrando por el costado izquierdo la estadounidense que ha sido clave en el ataque del américa repitió la dosis en el minuto 63 con un disparo que dejó sin opciones a la portera stefani barreras finalmente quien a palacios punzó la guinda la torta al anotar el 5 a 0 en el minuto 72 sellando una actuación que demostró el excelente momento que vive el equipo de coapa con 45 goles en lo que va de torneo el américa se ha consolidado como la mejor ofensiva de la liga a pesar de haber comenzado el campeonato de manera irregular el equipo de villacampa ha sabido encontrar su ritmo y ahora no sólo se posiciona como un contendiente serio sino que también es un equipo temido por su capacidad para anotar goles y dominar los partidos el entrenador español de la américa aunque satisfecho con el desempeño de sus jugadoras se mostró prudente tras la contundente victoria estamos en proceso de mejora continua si bien el equipo está mostrando su potencial es en la liguilla donde realmente podremos medir de que estamos hechas comentó villacampa tras el partido dejando claro que aunque están en buen camino el objetivo es seguir creciendo y alcanzando la excelencia que exige el club américa por su parte las cruzas que llegaron a este encuentro como las líderes del torneo se vieron sorprendidas y sobrepasadas por un américa que está en estado de gracia pachuca que sólo había recibido siete goles en los 14 partidos previos mostraron su peor versión y nunca lograron contener el ataque azul crema oscar torres técnico de pachuca reconoció que su equipo no estuvo a la altura pero destacó la actitud de sus jugadoras quienes no dejaron de intentarlo a pesar de la adversidad es un mal día un mal partido pero no dejamos de luchar esto sigue hay que aprender de esta experiencia y recuperarnos para lo que viene declaró torres con esta victoria américa alcanza los 34 puntos y se mantiene entre los cuatro mejores del torneo posicionándose detrás de tigres y el propio pachuca que podría perder el segundo lugar si monterrey gana su próximo encuentro la recta final de la apertura promete emociones con equipos en la cima que buscan afianzarse antes de la liguilla américa con una ofensiva temible y un equipo que crece partido a partido se perfila como uno de los candidatos más fuertes al título sin embargo como bien señaló villacampa será en la fase final donde demostrarán de que están hechas y si este equipo azul crema puede alcanzar la tan ansiada excelencia que tanto buscan